Tucumán en noticia. El gobernador Juan Manzur encabeza una misión comercial en Brasil, acompañado por empresarios tucumanos. Acá están todos los empresarios y distribuidores de alimentos de todo el río de Janeiro. Acá se maneja la distribución de cerca del 70% de los alimentos. Venir al río no de manera turística, sino comercial, es una buena oportunidad para hacer negocios. El gobierno nos está dando una ayuda que creo que hay que aprovecharla. Y hay mucho interés, digamos, de la gente acá de río de Janeiro para poder hacer negocios. Que la provincia esté tomando contacto con otros estados importantes de Sudamérica. Genera un ambiente de negocio en el donde surgen muchas otras cosas más que los negocios puntuales que se puedan cerrar durante la misión. Muy contento, con mucha esperanza para pensar hacia adelante en generar vínculo comercial. Gobierno de Tucumán.